Miren amigos, la velocidad en que come la gallinita que está hinchada y la otra gallina con total tranquilidad. Amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Ahorita entré a dar de comer a las gallinitas y justo la gallinita flueca acaba de salir, ¿no? Amigos, muy interesante esta gallinita. Es una gallina que realmente considero hasta el momento es una buena madre. ¿Saben por qué les digo? Porque la gallinita prácticamente, esa gallinita que ustedes ven acá es la que está flueca. Miren, miren, miren. Tiene todo el plumaje grisado, ¿no? Como ustedes ahí están pudiendo observar, ahí, este... Espérense un ratito, porfa. Ahí está. Ahora sí, ¿ves? Ahí se puede notar mucho mejor que esta gallina que ustedes están viendo acá es la gallinita que está flueca, ¿no? En cambio de allá está prácticamente su cuerpito normal, pero acá, por el mismo instinto, su plumaje ha mejorado bastante. Me voy dando cuenta que esta gallinita le está empezando a sacar el plumaje a la gallinita. Mira, mamá, miren, 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 miren. Miren cómo le saca. Vamos a tener que separarle, ¿no? Ahora sí. Ahí está. Ahora sí el gallinita está que come tranquilo. Entonces, amigos, antes de dar inicio este hermoso video, quería decirles, ¿no? Estamos iniciando un bonito lunes. Espero que les vaya súper bien a ustedes este inicio de semana, como también a nosotros, que nos vaya bien a seguir adelante con la crianza de las gallinitas. Entonces, amigos, aquí miren la velocidad en que come la gallinita clueca. La gallina que estaba clueca, o que está clueca, perdón, es una gallinita, en este momento, muy responsable, amigos. ¿Saben por qué les digo? Les comento esto porque ahorita yo he entrado y la gallinita estaba todavía sentada en sus huevitos. Pero lo que pasa, lo que suscita, es que cuando yo empecé a darle de comer, recién la gallinita salió, amigos. Recién la gallina salió cuando yo le di de comer, cuando empecé a darle comida en esta parte del comedero, ¿no? Entonces, ahí puedo darme cuenta con qué velocidad la gallinita está comiendo. Fíjense, con qué velocidad la gallina come, miren. Y lo único que quiere es llenarse, ¿no? Llenarse para que vuelva su nidito. Y eso hace todas las mañanas, amigos. Ya llevan jugando cuatro días o cinco días esta gallinita que ustedes están viendo. Y amigos, ¿para qué decirles mis respetos con esta gallinita? Mira, es una gallina que todo el día para en su nido y solo al momento de alimentarla en la mañana, sale de manera rápida, ¿no? Ahorita ya la gallina está que come lo más veloz que pueda. Y eso ustedes lo están viendo, yo no lo digo, miren. Miren con qué velocidad come esa gallinita, amigos. Increíble la forma en que come. Me hubiera gustado que ahorita recién se ponga clueca, ¿saben por qué? Porque ahorita ya tenemos huevos de gallinas bramas, huevos fertilizados de gallinas criollas con bramas. Ahí sí le hubiera cambiado el huevo y le hubiera puesto sus huevitos, ¿no? Pero actualmente ella está incubando o ella está incubando sus propios huevitos. Y más adelante, que probablemente se llegue a poner clueca a otra vuelta, lo que vamos a hacer es, pues amigos, nada más y nada menos, ponerle huevitos de bramas al 100%. Ponerle, este, ¿cómo se dice? Ponerle ya sus huevos de las otras gallinitas. Y ya la gallinita terminó de comer, van a ver que en un ratito va a venir por su agua y ya luego va a volver a su nido. Ahí está. Es muy normal, amigos, es muy normal que la gallina salga una vez al día, así que no se preocupen de eso. Miren, el gallo le acaba, le quería pisar, ¿no? Su hermanita ahorita, amigos, está descansando. Su hermanita ahorita está descansando, me está poniendo huevo y eso me conviene, amigos. ¿Saben por qué me conviene esto? ¿Por qué? Porque su hermanita en sí, si pone huevos ahorita, lo que va a hacer es llenarle, llenarle, llenarle en el nido, ¿no? Entonces lo mejor sería que su hermanita haya dejado de poner huevo. Y miren, amigos, qué bonita la gallinita esta que rasga la viruta, esta que se baña. Y miren, todo lo hace veloz, ¿no? Y eso es algo muy bonito y esto es muy normal, así que no se preocupen. Si ustedes tienen gallinas así en su casa clueca y salen un rato y se ponen a revolcar, es... Déjalo que todavía siga así porque es muy normal. Miren cómo la gallinita desesperadamente ha llenado su buche, se ha saciado. Y ahorita lo que está haciendo es pues nada más y nada menos que un ratito bañarse en viruta, ya un ratito bañarse, revolcarse. ¿Y saben qué? Eso es muy bueno para que la gallinita quite todo su estrés. Así la gallinita va a volver más tranquila a su nidito, ¿no? Y fíjense, miren, miren, miren lo feliz que está la gallinita. Ya se ha bañado. Vamos a retirarnos un poquito más, ¿sí? Tal vez la gallinita quiera tomar su agüita ya para que vuelva. A ver, dicho y hecho, amigos. Dicho y hecho su agua. Miren, miren. Dicho y hecho, amigos. Qué bendición de gallina, amigos. Me gustaría que fuera una buena sacadora, ¿no? Recuerden que tiene nueve huevitos. Entonces, como tiene nueve huevitos, como tiene nueve huevitos la gallina, si ya llega a reventar más de la mitad, esa gallinita está que aprende malas cosas, amigos. Está que aprende a jalar este pluma de las gallinas, ¿no? Esta gallinita de acá. Para eso, creo que le voy a cortar su pico, ¿eh? Se merece un corte de pico. No me gustan las gallinas que sean carnívoras. Que se pueden comer entre ellas. Entonces, amigos, como les iba diciendo, este, ya la gallinita... Ahí está. Ahora sí. Entonces, amigos, ya la gallinita va a volver a su nido. Van a ver, ¿eh? Una de dos. Este, esta de aquí, pues está descansando también, como les iba diciendo. Y ahorita la gallinita nada más, nada menos, que ha salido a comer. Ha salido a bañarse con viruta. Ha salido a tomar agua. Y fue muy bueno, amigos. Entonces, como les iba diciendo, si la gallinita logra sacar más de la mitad de sus huevos, lo que vamos a hacer es nada más y nada menos hacerle incubar nuevamente, pero ya con huevos de bramas, con huevos mejorados, ¿no? Entonces, amigos, vamos a dejar a la gallinita que siga disfrutando un poquito más, que se siga estirando. Y miren qué bonita, ¿no? Está ahí limpiándose el pico. Y es muy normal que todos los días salga media hora, 15 minutos, y eso, pues es bastante bueno para ella. Así, ella no se siente estresada ni nada por el estilo.